3, 2, 1, tiempo En la iglesia yo perdí la fe Tú con las pintas del Marineda Y tu rap, ingenio, de Marina Gers Claro, yo ya no lo sé, pero Que con esto que me da que no empatas Dice que es la parca, el ruso es el conductor Tu coche ya lo aparca Ya lo aparca, pero no me va a poder No soy Marina Gers, tengo ingenio Like Miguel Bosé, que te calles, joder Que te calles, manego Claro que soy Miguel Bosé, al panorama me prego ¿Sabes que llego? No me puede más, nigga Por eso sabes que el taque es el mejor de la cancha No perdiste conmigo, aunque esto no es la revancha Si quieres aparcar el coche, que cambies la marcha Cambies la marcha, tío, la verdad A tu madre se la cambia y la hice pa' atrás Y con esto, ¿dónde vas? Porque, puta, aquí yo te juego ya Si no das más, que no podrás hacerlo La verdad que ahora que así vengo del infierno Y tú no puedes mentirme Eres el hazme reír de España Tú has de admitirlo Eres el hazme reír, tengo que admitirlo Tengo que responderle y lo haré dentro de este sonido Que tú eres el jazz dentro del ritmo Si tú eres el jazz ha llegado el saxofón de Lisa Simpson Si te calles, puta guarra Yo me siento que el Bart Johnson escribo en tus pizarras Porque de tu nivel ya no me acuerdo Creo que está más perdido que el padre de Nelson No me toques, no me toques que me pongo en frenesí Y hacen que los jugadores me frenen, sí Vas con la gorra de polo Tú el caballo, yo el joker Siempre encima de ti ¿Qué más quieres, maniga? Que la verdad que ahora que te fundo con las rimas Sin voz Tío, eso es cierto El que se queda sin voz muestra más sentimiento A mi derecha ataque A mi izquierda ruso 3, 2, 1 Se lo lleva ataque ruido para el ruso